Si escucha usted la siguiente nota, una bebé de 18 días fue raptada ayer en los brazos de su madre en un sector de la zona 5 capitalina. Muchas han sido las versiones de los hechos. En Noticiete, en exclusiva, le tenemos el relato de la madre de esta bebé. La desaparición de Elietza Mara Vargas, Vallecillo, ha causado impacto en la sociedad guatemalteca al darse a conocer sobre cómo ocurrió. Nayeli, madre de la menor, en exclusiva para Noticiete, relata cómo sucedió la desaparición de su pequeña. Yo fui, usted sabe la necesidad, yo fui y después de ahí llegó una mujer, no llegaron las personas que ella decía, sino que llegó solo una mujer. Entró hasta su cuarto la mujer y después de ahí le dijo que yo me tenía que ir con ella porque las clínicas no eran ahí cerca, era algo largo. Y entonces ella le dijo, mi amiga le dijo, ah vaya, le dice, pero ella no conoce aquí, oíste, le dice, me la traes de vuelta, le dice, porque ella no conoce aquí, ella es nicaragüense, tiene un año de vivir aquí, pero no conoce muchas partes de la capital de Guatemala. Bueno, no tengas pena, le dice, aquí te la voy a traer. Y yo me fui con ella y ninguna de ellas quise acompañarme, fue de las personas que estaban ahí, peor mi amiga. Entonces, después de ahí me fui con ella, con esa mujer, me dio muchas vueltas, fue, muchas vueltas me dio, y después de ahí yo le dije que me quería regresar, si me hiciera el favor de llevarme, fue, porque yo ya no quería seguir caminando, que a mi nena le podía hacer mucho daño al sol, y que me dolía la cabeza, porque realmente yo he estado bien mal. Y ella me dice, tómate esa pastilla, me dice, que esto te la va a quitar, vaya, mejor vamos a la última clínica, pues me dice, si no nos atienden ahí, nos regresamos, me dice. Y entonces yo no supe a qué hora me tomé la pastilla, pero yo nunca solté a mi nena de mis brazos, nunca se la soltaba, y entonces como a lo mejor, pues pienso yo que como yo no soltaba a mi nena de los brazos, ni le pedía ella que la cargara, nunca me dejaba de dar vuelta. Y 18 días nací así, yo empecé a preguntar, a gritar, y empecé a correr, a buscar ayuda, y me encontré a una patrulla, y le dije, pues la situación, y pues de ahí, pues no sé, y todo pasó muy rápido, que no, no me han llamado, no me han dicho nada de dinero. No, ella, ella lunares no tenía, ahorita no se le miraba ni un lunar, pero ella es cuellito largo, sus manitos son largas, ojo achinadita, blanquita, pelito lisito, ¿eh? Ella carga una, una pulserita rojita, como una chibolita nena en su mano derecha, derecha. La madre de Elie dio una pequeña descripción de la persona que pudo haberse llevado a su hija. Ella era alta, como de unos, unos 70, unos 65, por ahí, algo gorda, ¿eh? Pelito corto, usaba una cola amarrada en su pelo, pelo castaño liso, eh, 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 andaba una camisa color rosada, pantalón, jean negro. Era alta, así, ojo, como ojo achinado, era, nunca se quitó la mascarilla. Aproximadamente, sería como de unos 27, 28 años, 30, lo más, de ella, se miraba. Que me la regresen, que no, que no sé, que no me interesara lo que pidieran por mi muchachita, diera mi vida por ella.